El expresidente argentino Carlos Menem falleció, según confirmaron fuentes del sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires, donde el exmandatario estaba internado desde el 15 de diciembre pasado. Menem fue trasladado al sanatorio Los Arcos en un principio para ser sometido a un control médico prostático y donde se le diagnosticó una infección urinaria que complicó sus problemas cardíacos. El día de Nochebuena fue inducido a un coma tras sufrir un fallo renal en medio de su delicado estado de salud, aunque luego había salido del coma y se encontraba mejor. Abogado de profesión, Menem fue presidente en dos mandatos consecutivos, de 1989 a 1999, tras haber sido gobernador de La Rioja, su provincia natal, entre 1973 y 1976.